Es que esto va a quedar como la zona comercial de esta área Si, ya es la zona comercial Como el centro de Kekkonen El centro comercial de Kekkonen Porque aquí ya va a quedar todo, ya tienen todo, los animales grandes de Estados Unidos Tienen hasta pollo tropical No, y ahí no, tú no vas a ir nada más por el pollo Ahí la ropa vieja, blanco como frijoles Eso es bueno, da aguante Para las personas que les gusta comer bastante Están haciendo... Otro condominio Otro condominio o centro comercial, porque esto es comercial ahí Comercial ahí Comercial Comercial Ah, esto va a ser comercial Eso es todo el local comercial Eso ahí no lo vengo a construir Claro, como vamos a construir una casa si es comercial Y ya no lo vengo a construir Bueno, vale Bien Bien Bien